... Hay muchos grupos... Bueno, seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA. Vamos a hablar de una expresión cultural que muchos no se conocen en San Juan, pero es muy interesante conocerla. Nos acompañan dos actores de mucho fuste, de mucha experiencia, David Gardiol y Carlota Rufa nos acompañan en los estudios del canal. Vamos a hablar específicamente de lo que es el teatro sensorial. Me da mucho gusto recibirlos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien, David? Un gusto, un placer. Muy bien, un placer. Bueno, ¿qué es esto de teatro sensorial? ¿Por qué no nos explica un poquito? ¿Me tiro la pileta? Sí, claro, vos primero. Bueno, mirá, esta es una obra, vamos a empezar por ahí, un espectáculo que se llama Muchos asesinos y pocos barman. Bien. Una propuesta bastante innovadora en la cual, bueno, hay una dramaturga que es Dana Botti que creó un texto visionando una propuesta escénica innovadora. Y después, bueno, le buscó la forma de cómo materializarlo y ganó un concurso dentro del Fondo Nacional de las Artes hacia la creación. Eso también permitió, porque esto se hace a pulmón, pero también hacen falta recursos para materializarlo. Claro, lógico. Así que ella es dramaturga, adaptadora y directora de esta propuesta. Claro, y que la gente lo entienda. Exactamente. Es una expresión de la cual uno tiene que estar muy informado de esto, fundamentalmente pensando en el espectador. Totalmente, pero todavía en una etapa todavía no existe espectador, como fue la génesis de este proyecto. Y a partir de ahí, bueno, empieza a convocar gente y nos convoca a nosotros, son cuatro actores y actrices que hemos participado. ¿Me querés nombrarlo vos, Carlota? Sí, es David y dos colegas, Celeste Castro, Anaí del Valle, y bueno, yo es que ya me nombraste, que soy Carlota Rufa. Sí. Y bueno, la música está compuesta para la ocasión, música original de Gabriel Dávila Curbán, un músico de mucha trayectoria en San Juan. Y bueno, todo lo que es ya ingeniería en sonido, participa Carlos Bola, así dice él que quiere que lo llamen. Vila Plana. Vila Plana. Bueno, o sea, una... ¿Por qué te habla de un ingeniero en sonido? Eso tiene que ver con esta propuesta. Claro, una cantidad, digo, importante de gente. Exactamente. Y me he olvidado de mencionar la locución a cargo de Carla Treu. Ah, Carlita Treu, la conocida locutora. ¿Por qué estas piezas, es una obra de teatro, por qué nombra un ingeniero en sonido? Porque justamente la búsqueda estética, se llama Cine Ciego esta propuesta. Sí. No le llamamos Teatro Ciego, porque Teatro Ciego, que es otra forma de hacer teatro, están los actores, los cuerpos de los actores en escena, y en esta propuesta nosotros hemos actuado esta obra, pero ha sido grabada, por eso hay un ingeniero en sonido. Y lo que la gente va a ir a experimentar, es como si fuera el cine, porque va a estar grabado en nuestras voces, pero van a estar utilizando un recurso del cine, que es el sonido envolvente 5.1, entonces se llama Cine Ciego esta propuesta. O sea, que es una obra de teatro, actuada, grabada, para los espectadores que van a estar compartiéndola. Bueno, ¿y esto en San Juan es nuevo? Sí, creo que sí. Es nuevo, es totalmente innovador. Se han hecho, como te decía, Teatro Ciego, sí se han hecho propuestas, pero esto del cine ciego, que también hay una búsqueda estética en esto, porque la pandemia nos llevó a ver el cuerpo del otro, quizás hasta como una amenaza. Entonces en esta búsqueda estética, justamente el cuerpo de los actores no está presente, están los espectadores disfrutando de este despliegue. Claro. Y ellos van a estar en el lugar, en el espacio ficcional, donde se desarrolla esta obra, que es un bar. Entonces ellos van a estar en ese lugar. Bien. Y el actor, específicamente, ¿debe mostrarse de alguna manera particular? Digo, yo pensando en el teatro tradicional, que la gente tiene esa idea. ¿Cómo se ve el actor? ¿O de qué manera se va a manifestar? El actor no se ve. No se ve. En nuestra actuación, estuvo todo el verbo de la búsqueda en transmitir a través de las voces, cuando grabamos las situaciones, las intencionalidades. Y la química entre los personajes, porque los personajes interactúan. Y esto también fue parte del trabajo de grabación. No es que grabó cada uno por su lado, se grabó en conjunto. Se ha tenido que editar. El desafío es llevar al máximo la expresividad para que eso quede plasmado en el sonido y la gente pueda sentir lo que tiene que sentir, lo que busca transmitir esta historia, estas emociones, a partir de un registro sonoro. Además, hay muchos más recursos, porque los efectos de sonido envolvente, los climas que te va a ir llevando a la experiencia y los momentos de oscuridad que te obligan a generar tu imaginación como espectador. ¿Y cómo ha sido la experiencia del público? ¿Ya hay otras experiencias? No, ahora es el estreno. Es el estreno. Pero digo, con eso que usted me decía de teatro ciego. Exactamente. Es más o menos parecido. Y son distintas búsquedas. No, son distintas búsquedas. No, porque en el teatro ciego lo que está enseguecido es el público y los actores están. Es otra cosa. Acá no están los actores, no estamos ahí. Solo hay una banda sonora. Claro, esto es un desafío. Un espectáculo auditivo, digamos. Claro. Esa es la experiencia. Digo, el desafío está en tratar de gustar, ¿no? De hacer caso. Exactamente. Lograr el enganche con ese público. O sea, eso te lo vamos a contar después. Claro. El feedback y la respuesta del público. ¿Y hay experiencia de esto en otros lugares del país? ¿Cómo se ha generado esto y cómo ha llegado a San Juan? Me parece que experiencia no. Lo que pasa es que esto creo que surgió como una idea de hacerlo versión radio, a través de la radio. Y esta idea ha sido completamente innovadora. Desconozco si en el resto del país hay experiencia. Pero acá en San Juan no. Por eso estas dos funciones que vamos a hacer estrenando y la que sigue el sábado, van a ser únicas porque posiblemente este espectáculo vaya a otras provincias. Claro. Pero va a ir a lo mejor de otras, o siga en San Juan, pero de otras formas. Bien. De esta forma, de este formato, van a ser estas dos únicas funciones. Así que es una experiencia única el desafío de invitar al público a sumergirse en un mundo sensorial y dejarse en una historia que tiene una trama con ingredientes del cómic y del... Policial negro. El policial negro. Todo un debut con el público, digo, totalmente desconocido, ¿no? Lo que van a ver. Y lo que también hemos descubierto, que es un espectáculo apto para este público que tenga, por ejemplo, una discapacidad visual. Porque pueden ir en igualdad absoluta de condiciones, porque el espectáculo es auditivo. Bueno, ¿cómo tienen que hacer todos aquellos que estén interesados en presenciar la obra? ¿Cómo el tema de compra de entrada y todo eso? Las entradas se venden online. Les vamos a dejar un link para que ustedes las compartan con la audiencia. Por cuestiones de protocolo, no se venden entradas en la boletería, o sea que la gente tiene que comprarla antes de la entrada. Entonces les vamos a dar un link, es muy fácil, se entra en la plataforma, se paga con tarjeta de crédito, con débito. Y si no quieren usar las tarjetas, eligen la opción contado, les crean un cupón. En tiempos de ahorro. Y va a un gasto rápido de estos que están en todos los barrios y compra su entrada. Cosa que el día de la función no hacemos cola, directamente llegamos y ya pasamos al espacio escénico. Esto nos ha traído la pandemia. ¿Dónde va a ser? El espacio teatral TES en la calle Juan B. Justo, en Rivadavia. Es una sala de teatro independiente que, bueno, tengo la suerte de ser parte de los gestores que lo llevan adelante. Sí, 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 sí. Junto con la profesora Aita Sigalat, que es un espacio que cobija este tipo de propuestas. ¿La capacidad, la cantidad de personas? Estamos en este caso, porque es envolvente y todo, vamos a trabajar con un máximo de 60 o 70 espectadores, no es más. No, no es más. Porque también hay que conservar el distanciamiento y a su vez van a estar envueltos por esta propuesta sonora. Claro. Así que eso también restringe la expansión de público. Bueno, el gran desafío que tienen ustedes es, de aquí en adelante, seguir con esto como para enganchar al público, ¿no? Exactamente. Generar este enganche y que, bueno, va a dar que hablar. También la experiencia, el que la viva, que puede decir, esta historia me conmovió. Seguro. Tiene muchos ingredientes entretenidos, como género también. Y hay una cosa muy linda de los personajes. Imagínate que te va a disparar muchas cosas conocer los personajes solamente a través de la voz. Claro. Es como la magia que tiene la radio llevado a esto, a una expresión artística también. Claro. Toda la posibilidad de generar idea en el espectador, ¿no? Claro. Que muchas veces es, siempre uno habla de que uno se imagina a través de la voz una figura del locutor y después a lo mejor es otro totalmente distinto. Y acá con muchos recursos más también. Claro. Y con una trama, porque el locutor, bueno, estás imaginando lo que está contando, pero acá dentro de una historia también. Claro. Y eso también es la búsqueda estética de provocar estas emociones. Bueno, esto viene a ser una expresión cultural más dentro del teatro que podemos mostrar en San Juan, que es muy rico en esta faceta del teatro, ¿no? De la cantidad de actores, de obras, de teatro. En general, digo, el teatro en general. Digo, San Juan es una plaza muy importante. ¿Ustedes lo consideran así? Sí, bueno, David, que es dueño y gestor de la sala TES, lo sabe mejor que yo. Sí, realmente hay una movida teatral grande en San Juan y no vamos a negar también que hay una profesionalización, están habiendo más producciones, más trabajadas y eso también es positivo porque la gente que va a ver un espectáculo y está bien y la pasa bien, quiere volver. Ahora, cuando el teatro era solamente vocacional y íbamos a ver algo de dudosa, calidad, salían disparando. Bueno, todo se va mejorando a través del tiempo, todo se va profesionalizando. Y esto tiene mucho que ver, como decíamos, el Fondo Nacional de las Artes, por ejemplo, este caso que te da un impulso a la producción. Claro. También el Instituto Nacional del Teatro que apoya a la producción. Hay fondos. Hay fondos para generar obras. Y que no te cubren todo, pero sí te dan un empuje. Claro. Porque se pone en juego, esta es una maquinaria productiva, fíjate a todas las personas que te nombramos para este producto. Totalmente, totalmente. Y esto genera trabajo también. Claro. Hay diseñadores, hay gente que publicita en todas las puestas. Hay mucho trabajo. Además, en San Juan la cantidad de actores. Yo permanentemente tengo algunos amigos actores y tengo gente relacionada a la cultura y al teatro y cada vez van apareciendo más. O sea, son muchísimos. Hay muchos grupos estables, hay elencos que se juntan. La teatrilla también ha venido a ayudar toda esta expresión cultural. Es una muestra. Es el encuentro provincial. Claro. Se pone de manifiesto lo que se está haciendo en la provincia. Si alguien está interesado en las entradas, también nos puede escribir un WhatsApp. Bien. Le mandamos el link al 264-671-3255. Lo voy a decir de nuevo porque a veces hay gente que tiene birome pero no tiene papel. No tiene papel. O el que tiene birome tiene papel y no describe birome. O el que quiere retener con la memoria y no puede. Repita, repita. Repita. 264-671-3255. Vamos a contestarle con mucho gusto. Le vamos a compartir el link, un instructivo para que no se pierdan y puedan comprar su entrada anticipada y disfrutar de esta propuesta que es... ¿Cómo se llama la obra? Decilo vos con el tono que lo dice... Muchos asesinos y pocos barcos. Ay, qué lindo que suena. Bueno, yo les agradezco la presencia en los estudios del canal. Muchas gracias por invitarnos. Ha sido realmente muy bueno y les deseamos toda la suerte del mundo. Y después de que pase esta obra, los vamos a convocar nuevamente para que nos cuenten cuál ha sido la experiencia, ¿no? Claro que sí. La repercusión. ¿Y cómo sigue? Claro. ¿Y qué viene después? Seguramente se van a hacer famosos y van a ganar mucha plata. Sí. Famosos no sé, pero plata vamos a ganar muchísimo. Que es lo más importante. Eso es lo más importante. Bueno, Carlota Rufa, David Garbiol, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Seguimos en un ratito con Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TDA.